Los de Podemos responden a la amenaza de María Jesús Montero sobre la opción de negociar con el PP la reforma del solo sí es sí, dado el fracaso del acuerdo entre los socios, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Yone Velara responde a las declaraciones que realizó ayer la ministra María Jesús Montero, en las que decía que se abrían a negocias con otras fuerzas, tras el fracaso de las negociaciones con sus socios podemitas. Velara reclama la atención de los socialistas, advirtiendo de lo incomprensible, que resultaría que el PSOE plantee reformar la ley del solo sí es sí con el PP, y ha pedido a su socio de gobierno que vuelvan a la mesa de negociación para intentar cerrar un acuerdo lo antes posible. Es absolutamente incomprensible que el PSOE sí esté planteando en serio sacar adelante una reforma, que es volver al código penal de la manada, con el PP la víspera del 8M, ha criticado a la ministra antes de participar en un acto de su partido en Móstoles, Madrid. Velara ha reiterado las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al asegurar que quieren que se haga público la propuesta de acuerdo del gobierno. Lo que queremos es llegar a un acuerdo lo antes posible con la mayoría plurinacional, y feminista que hay en el Congreso, y proteger lo que es el corazón de la ley, que es el consentimiento, a la vez que damos respuesta a la preocupación social, ha hacienado. En este sentido, ha añadido que no tiene ningún sentido seguir con el debate de hacer pública la reforma de la ley por parte de Unidas Podemos, como pide el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Queremos que vuelvan a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo, ha sentenciado.